Renata destrozo mi coreo sola Subió, hace calor, dame otro short Esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Simple agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a ir a dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé